Casa para mí ha significado un espacio, un lugar, es ese momento en el que me conecto con Dios, esa palabra que hace que la conexión sea fácil. ¡Wow! Expectativas pues muchísimas, muy altas, hacer nuevos amigos, un círculo presencial es lo que siempre soñé, también quisiera aprender sobre los pastores, conocer a Lilith, hacer amigos. Me la pasé muy bien, este evento significó literalmente un deseo cumplido, que me cumple el creador y estoy muy feliz. Vivo aquí en México hace cuatro años y esperaba verlos aquí algún día, ha sido increíble. Amo lo que hace Casa, amo esta congregación, amo esta comunidad. Ezequiel y Marce trajeron una palabra, un mensaje tan bello sobre los valores de Casa y que bueno que podamos hacer comunidad. Es hermoso lo que hace Casa. Gracias.